He estado en una esquina a las once menos cuarto y fumaba mi último cigarrillo, el reloj en la ventana ya cansida para las once yo miraba a la gente recorriendo los lugares y me sentía el tipo más solitar, buscaba una sonrisa pero solo mire rostros entonces como el sabor de leche y miel apareció la extraña que andaba buscando dentro de mí la copa del amor se desbordó sabía que la multitud ella no sería una extraña más el amor vino en la esquina, lo esperé desde hace tiempo encontrarla fue tan bueno de verdad toda mi vida había creído los ángeles solo estar en el cielo y ahora juntos como leche y miel cada día es más dulce este sabor dentro de mí la copa del amor se desbordó sabía que la multitud ella no sería una extraña más y ahora juntos como leche y miel cada día es más dulce este sabor encontrarla fue tan bueno de verdad apareció la extraña que andaba buscando dentro de mí la copa del amor se desbordó dentro de mí la copa del amor se desbordó sabía que la multitud ella no sería una extraña más sabía que la multitud ella no sería una extraña más la 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 Gracias por ver el video.